Pregunta dirigida al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Bolaños, ha llegado usted a un acuerdo con los ultras. ¿Cómo se siente? ¿Democráticamente regenerado? Y sobre todo, ¿qué va a ser ahora? Le daré una idea al fiscal general del Estado. El Gobierno ha dicho que está haciendo un magnífico trabajo. Será porque en vez de perseguir el delito, lo blanquea y lo comete. Grandes éxitos de García Ortiz. Un catálogo sin precedentes, el reverso exacto de su mandato constitucional. Defender la legalidad. Tiene ya dos condenas del Supremo por maniobrar para promover a su cómplice, Dolores Delgado, otro de echado de imparcialidad a la que ustedes aguparon del escaño a la Fiscalía. Dos, asegurar el interés público. Ha llevado el desprestigio y la división a la Fiscalía al imponer la amnistía contra el buen criterio de los fiscales del proceso. No, señor Bolaños, la malversación no es amnistiable. Lea Jim Bernat y luego confiésele a Puigdemont que le vendió una amnistía fake. Tres, proteger los derechos de los ciudadanos. El propio fiscal ha reconocido que reveló secretos de un particular. No lo hizo para desmientir un bulo, no, no me sea bulócrata. Lo hizo para dañar a una adversaria política del señor Sánchez. Señor Bolaños, un fiscal que delinque y que ordena a otros delinquir para evitar que nos ganen el relato no es un fiscal. Es el community manager de un gobierno corrompido y tiene que demitir. Porque además va camino del banquillo. Un fiscal general del Estado imputado. ¡Qué espectáculo! Cuando eso suceda, ¿qué piensa hacer el gobierno? ¿Premiarlo? Lógico, para eso lo nombraron. Álvaro García Ortiz, fiscal general para la impunidad del gobierno y la criminalización de la oposición. Protagonista de una edificante foto de familia siciliana. Ahora bien, señor Bolaños, es verdad. El Partido Popular le arrancó ayer un pacto. Un pacto que avanza la independencia del Poder Judicial de la que el PSOE siempre ha jurado y usted en particular. Decía en 2021, los jueces no deben elegir a los jueces. Como prueba de su compromiso con ese pacto y en aras de la pura razón democrática, haga usted ahora dos cosas. Diga, si efectivamente, señorías, querido Pachi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. Y sobre todo, pida ya mismo, desde su escaño, la dimensión del fiscal general del Estado. Tiene la palabra el señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gracias, señor vicepresidente. Ustedes dicen estar encantados con el pacto de ayer. Nosotros estamos felices. Yo estoy feliz. Está mal que yo lo diga, pero eso quiere decir que el acuerdo ha sido magnífico, extraordinario, fantástico para España, para la justicia, para la reputación de nuestro país. Y usted, señor Álvaro de Toledo, disimula. Lo que pasa es que, claro, tantas sesiones de control a nuestras espaldas ya nos vamos conociendo. Ha disimulado en público y ha disimulado en privado. Pero yo sé que usted está encantada con el acuerdo al que llegamos ayer en Bruselas. Porque es un acuerdo que, claro, una persona como usted, que es constitucionalista, que es una mujer de derechas, una mujer de orden, que quiere el cumplimiento de la ley y el cumplimiento estricto de la Constitución, está encantada con que ayer, por fin, en España, tengamos tres poderes, los tres poderes del Estado funcionando con normalidad. El Gobierno, el Poder Legislativo, las Cortes Generales y, desde ayer, el Poder Judicial. Los tres poderes del Estado funcionando con normalidad institucional, como corresponde a una democracia madura, plena, como es España. Y estoy convencido, señor Álvaro de Toledo, que hoy usted se arrepiente de aquel tuit que puso de «nunca entregaremos el Consejo General del Poder Judicial». ¿Sabe por qué? Porque ni ustedes han entregado nada, ni nosotros hemos entregado nada. Hemos llegado a un gran acuerdo que va a ser magnífico para el desarrollo profesional de nuestra carrera judicial, para el Poder Judicial, para la reputación de nuestro país fuera de nuestras fronteras, en definitiva, para el Estado de Derecho y para la democracia en España. Gracias. Tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo. Le voy a dar otra oportunidad. Dígalo con claridad. Los jueces elegirán a los jueces y pido la dimisión de fiscal general del Estado. Hágalo ya mismo. Tiene la palabra el señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gracias, señor vicepresidente. Le recomiendo, si me permite usted, que es una persona leída, que se lea la disposición adicional de la proposición de ley que vamos a presentar su grupo y el mío, porque ahí está la respuesta a su pregunta. Ese es el pacto que hemos alcanzado. Veo que usted continúa con sus exageraciones, con sus delirios. Oiga, mire, ¿usted cree que han llegado a un acuerdo con una pandilla de autócratas, de dictadores, de biluetarras, de amigos de terroristas? ¿Usted cree que el Partido Popular haría tal cosa? ¿A que no? Bueno, pues mire, ayer fue un gran día para la democracia, un gran día para el Estado de Derecho, un gran día para el Poder Judicial, un gran día para España y un gran día para el Partido Social... Gracias, señor vicepresidente.